¡Acción! ¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal otra vez En esta ocasión os voy a enseñar el líquido este el medium iridescente que me lo recomendasteis bastante en el vídeo de las acuarelas metalizadas y me lo he comprado que es este botecito bueno, lo quería probar con vosotros he hecho unas etiquetitas rápidas para colgar pues de algún regalito o de algún de cualquier cosa, era para hacer un ejemplo para que veáis como funciona el líquido este no es tutorial entonces, me gusta mucho como queda, así que es verdad que no es tanto metalizado, sino que queda como con puntitos de purpurina, como una purpurina así muy finita, muy finita, o sea no es tan 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 como metalizado pero queda ¿vale? no sé si se aprecia pero bueno, ahora en las pruebitas se ve súper bien así que nada, este es el vídeo de hoy para enseñaros esto por si os interesa ya que mucha gente lo recomendó y ya está, esto es todo así que es un vídeo súper rápido de viernes y que nada, que os mando un besito enorme bueno me lo recomendasteis en el vídeo de las acuarelas metalizadas y ya tengo en mi poder el medium iridescente de Winsor & Newton y lo voy a probar con vosotros a ver qué tal supuestamente esto metaliza las acuarelas creo que tengo entendido que más que metalizar le deja como si fuese brillo de purpurina así que creo que el efecto no es exactamente el mismo un poco similar bueno, lo vamos a ver ¿vale? voy a usar las acuarelas estas de la Tita Jane para probar lo voy a poner aquí directamente en la tablita esta y vamos a ver qué tal esto tiene un taponcito así como de los de ay de los de apretar qué tal es o sea, supuestamente esto es para acuarela aquí pone que es para acuarela y vamos a coger pues un colorcito azul para variar ¿no? y ahora limpiando bien voy a coger un poquito de esto cambia un pelín el tono ¿sabes? lo aclara un pelín tengo la sensación claro porque al ser esto así tan blanquito queda súper bonito pero súper bonito os va a encantar como metalizadas queda mejor de la otra manera pero el brillo que queda es súper bonito es que queda como si tuviese un montón de puntitos de purpurina como si estuviese llenito de brillitos y que me parece que queda súper 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 bonito voy a probar otro color voy a hacer lo mismo queda súper chulo súper bonito lo voy a secar a ver si cambia al estar seco y al estar seco pues mirad qué bien queda queda súper bonito me encanta este liquidito iridiscent me dijisteis que también o sea que te lo metalizaba todo creo recordar aquí pone que esto es para acuarela entonces lo que voy a probar es a usar un una pintura de estas ¿vale? de las de de las Chalc de Amelie este color es cristal marino y lo que voy a probar es a pintar un poquito porque al ser tan denso yo creo que no se va a llegar a apreciar voy a pintar aquí un poquito y luego voy a pintar una vez seco con el con el brillo este iridiscente para ver a ver qué tal directamente pues queda súper chulo súper chulo ¿veis? queda genial me encanta cómo queda además ahora para navidades está súper chulo bueno bueno voy a trocar unos circulitos y unos cuadraditos así tipo sello sello postal y lo voy a pintar pues con la pinturita que me ha sobrado por ahí para aprovechar ya ese poquito para hacer unas etiquetitas pero vamos un poquito de ejemplo ya habéis visto bien cómo pinta queda súper chulo entonces poco más os puedo enseñar pero bueno pues para hacer un proyecto con esto pues ya de paso pues lo aprovecho he puesto un poquito de azul más oscuro y luego pues lo mezclo un poco entonces tengo estos cuatro colores que como veis pues queda súper chulo me gusta un montón la verdad es que me gusta mucho y bueno pues es una cosita más que mola mucho tener porque sí que es verdad que le da mucho brillito a las acuarelas que utilicemos o lo podemos utilizar encima de algo que hayamos pintado seguramente sería mejor con unos rotuladores que no sean acuarelables porque si no se nos puede ir al traste todo lo que hemos pintado pero por encima de algún tag ahora que estoy metiéndole el audio al vídeo estoy pensando que todos esos copitos de nieve que he troquelado los podía haber pintado directamente con el líquido iridiscente porque así hubiesen tenido también un montón de brillito o sea que se puede utilizar con acuarelas o suelto ya habéis visto que por encima de la pintura de Amelie la Chalk pues no ha habido problema vale este alfabeto me lo habéis preguntado que es súper chiquitito es de Dovecraft o algo así Dovecraft y creo que lo compré hace un montón ni siquiera sé ni dónde ni nada y no lo encuentro en Amazon no sé si estará en alguna tienda de Scrap pero bueno yo creo que lo compré en alguna tienda de las ticas no sé si en mi tienda de arte o sea que he echado un vistacillo por ahí a ver y como veis le he puesto un lacito de estos un twine y ahora le estoy poniendo un tool un poquito así de cosas monas y pues ya está pues para poner en la mesa cuando sea Navidad o para un regalito o para cualquier cosita un snail mail pues este es el pequeño vídeo de hoy ya sabéis que los viernes son vídeos cortitos y espero que os haya gustado mucho que os haya interesado por lo menos este líquido y yo a mí me ha encantado y os dejo otro par de vídeos el botoncito de suscripción muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo y que os mande un beso gigantesco chao 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 chao